Amigas, amigos, compatriotas, no estoy en el Caribe, he vuelto a mi casa. Ayer no envié un video porque tuve muchas cosas que hacer y no se me dio el tiempo como para poder mandarles un video. Pero igual, siéntanse con mí en el día de ayer acompañados, porque bueno, tuve que viajar desde el sur acá, a Quillota, el viaje es cansador, tuve que descansar un ratito y se me pasó el tiempo. Y además que unos amigos me invitaron a comer una paella, una rica paella. Así que la tarde se me hizo muy corta y pensaba en la tarde, tal vez, grabarles un video, pero tuve muy ocupado. Porque traje esas guinditas ácidas de tijeral y estoy haciendo enguindados para tener aquí en mi casa o para regalarles a mis amigos unos enguindados. Bien, quiero que hoy día hablemos de ideología. Ideología, pero básicamente después nos vamos a ir a la ideología de género. ¿Qué es una ideología? Una ideología es una forma de pensar determinada, que no necesariamente tiene que ser la que todos piensan, sino que más bien algunos piensan. Hay ideologías de derecha, ideologías de izquierda, como también hay ideologías de centro. En Chile no existen ideologías de centro. ¿En qué se basan esas ideologías? Esas ideologías se basan en experiencias históricas, se basan en principios, en valores que defender. O también, ¿no es cierto?, en objetivos, objetivos a futuro. Esa es una ideología. Y hace de un tiempo a la fecha, se ha ido introduciendo en la mente de los chilenos, como también de muchas personas en otros países, la famosa ideología de género. Primero que todo, se nos emitió la palabra género. O sea, los seres humanos somos de género. No tenemos sexo. Yo no soy masculino ni una mujer femenina, no. Yo soy de género masculino y ella es de género femenino. Entonces, ya se juega con la dialéctica de debilitar lo que uno es como sexo. O sea, ya no es uno puramente masculino, uno es de género masculino. Por lo tanto, pueden existir un montón de otros géneros. Y vamos metiendo géneros entre medio. Y a las personas, ya sea jóvenes o adultos, en que no se sienten cómodos o felices con el sexo que físicamente ellos nacieron, le pusieron nada más que transgénero. Y a las personas, ya sea, una dama opta por llevar una vida de varón, como un varón opta por llevar una vida de dama. ¿Por qué? Porque en su interior lo siente así. Y esas personas hay que tratarlas con mucho cariño. Y hay que tratarlas como ellos deciden ser. Entonces, no son transgénero. Ahora es que yo soy trans. No, no existe eso. Eso es jugar con las palabras. Eso es dialéctica. Y quiénes son los especialistas en dialéctica son los marxistas. Que quieren destruir todo lo que es puro. Estas personas que son transgénero son, y estoy usando la palabra género, que ya me acostumbré, son personas que merecen tanto cariño y tanto respeto por su decisión, que debe ser dolorosa, ¿eh? Y debe ser difícil hasta el día en que ellos deciden tomar esa decisión. Son personas que en un cuerpo masculino vive una mujer. Y en un cuerpo femenino vive un hombre. Pero no por eso son personas extrañas, ya por poco selenitas, llegadas de la nada, llegadas del espacio, ¿no? Son seres humanos. Son seres humanos que merecen todo nuestro cariño, todo nuestro amor, todo nuestro afecto y respeto. Ellos han tomado esa decisión. Pero no podemos infundir en que los niños, a los cinco, seis, siete años, tomen su decisión. Deben ser personas mayores de edad. Y cuando sean mayores de edad, que tomen su decisión. Para eso están los padres que los acompañan. ¿Cómo no van a haber padres que no se den cuenta de las actitudes de su hijo? Y hay especialistas, hay psicólogos. Los psicólogos, ¿cómo no se van a dar cuenta cuando un paciente tiene, no es una desviación, tiene una... Por dentro lleva lo que no es. Resulta que aquí en Chile está más preocupado a lo fácil que a lo investigativo respecto a esos temas. La ideología de género nos hace ver también que las mujeres son maltratadas por los hombres y que los hombres ya por poco somos cobardes, que los hombres somos despectivos y malos. Fíjense que Chile es de los países en Latinoamérica que tiene menos crímenes, menos homicidios. El año 2016, para irnos a estadística exacta, el año 2016 se realizaron 632 homicidios en Chile. Ya sea de hombres o mujeres. El grupo fue crímenes, homicidios en Chile. De los cuales, 240 fueron a mujeres y los otros 400 y tanto fueron a hombres. De esos 240, tan solo 86 fueron hechos por un hombre a una mujer por razones de tipo sentimental o de convivencia. O sea, femicidios. Ya estamos hablando de 60 y tanto. Pero le hemos dado una importancia tal a estos femicidios que dejamos todos los otros homicidios, ya sea a hombres o a mujeres de la O. No son tan importantes como estos femicidios. De estos homicidios, que son los que sufrieron los hombres, hay varios, cerca de 46 son, que fueron hechos por una mujer a un hombre. O sea, una mujer mató a un hombre y nadie le da importancia en la prensa. Nadie le da importancia a la prensa. Pero sí, esos femicidios son importantes. Es así como lo hablábamos desde Tijeral. La verdad no es desnuda, sino que la mentira se viste de verdad. son tan importantes los 623 homicidios en general que hubo en Chile, como esos 30 y tanto, algo así, que fueron los femicidios, ¿ya? Estuvo en Chile. Esa es una influencia de la ideología de género, que es un tema largo de conversar, largo de conversar. Es un tema donde la mujer, o a través de una ideología, se trata de debilitar la figura del hombre y de la mujer como dama para destruir esta sociedad. Yo soy un convencido que lo que busca esa ideología superior, que es para mí la Gramsciana marxista, es destruir a Dios. Es destruir a Dios. Porque Dios, nosotros tenemos los hombres y los seres humanos, la mayoría, quienes creemos en Dios, y que es la mayoría, tenemos la convicción de que somos hijos de Dios y creados por Dios. Pero ellos tratan de meternos otros conceptos, otros conceptos, que al final nos dañan como sociedad. Amigas y amigos, están pasando la máquina porque están cortando el pastito. He cambiado nuevamente mi set de grabación. Hecho de menos mi araucanía. Pero estoy feliz porque aquí estoy acompañando a mamita que vive en esa pieza. ¿Ya? Estoy acompañando a mi madre, que es una mujer, que la respeto y la quiero. Yo no estoy contra las mujeres. Sí, estoy a favor de la dignidad de las mujeres. Una mujer no es... No, esta es mujer, es género femenino. No, es una dama, es una porcelana, es una flor, es un bocado del más exquisita, es un bocado del más exquisito dulce o la más exquisita miel. Eso es una mujer y como tal hay que chatarla. Y el hombre que sea hombre, que sea capaz de chatarla así. Amigas y amigos, he amecido, ha merecido muy macho hoy día. Y por eso les digo, ¡Viva Chile!